Voy a... ¿Qué amas esa reita coreografía? Lucha, lucha por lo tuyo No debería hacer mi coreografía de mi canción que no me lo han montado Nada Lucha, lucha por lo tuyo Nuestra era... ¡Ay! ¿Llevo esto? ¿A dónde hay que llevarlo? Voy a ponerlo afuera en el break para que lo puedan sacar después ¿No? ¿No? ¡Buenas videos! ¿Riche?! ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Neta? No, no, ya. Es Hitler. Dime algo. ¡Hitler! Por favor. ¡Ay, mi tobillo me está matando! ¡Ay, sí sienta! ¡Ah! ¡Por fuera! ¡Jesús! ¡Mira, manda la mano a la línea! ¡Y nada más! ¡Tiene tres dedos! ¡Qué buena nota de la línea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay Antonio! ¡Que te debimos de par de aquí! ¿Qué estás? ¡Mancho! ¡Mancho! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Mira! Si no te hubieras ido, te hubieras ido así. ¡Ja, ja, ja! Todo se emociona bien, amigo. Te lo juro. Hubo un tiempo que nos pusieron a hacer un chorro de sentadillas, a todos y comíamos un chorro. Todos, todos se pusieron igual. Es a Paco, es a este Manuel. ¿Y qué les pasó que ya no...? ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 Pero te vas a arrepentir... ...cuando veas que eres nada... ...comparada... ...con mi herida a mí... ¿Qué hora? ¿Qué hora? Si le he visto la función de aquí, pues voy a la tía. ¿Se levanta en bajo? ¿Se levanta en bajo? ¿Se levanta en bajo? Hay una... ¿Donde Dios te pudo enseñar? ¿Aparecen paros y están jugados? ¿Puedes asustar todo? ¿Se parece a la tía? ¿Te parece algo a la verdad? ¡Oye, si será que ven! ¡Oye, si será que ven! ¡Otra! 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 ¿Otra? 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 ¿Dos horas para limpiar lo que quiera? No creo. ¡No debería ser! ¡No! 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 ¿Vas a estar dejado cuando empezamos con la pelotita? ¡No! 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 No! ¡No! 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 Lesslie, ayer me golpearon ¿Esto no afecta en que estoy bailando o de golpeando? Le voy a descansar un poco Y por favor no afecta en que estoy bailando Siempre lo trabajo, mi amor y mi amor ¡Feliz, mi amor! ¡Feliz, mi amor! ¡Feliz, mi amor! Ay, yo pensé que no habría tanto I keep playing some football, y'all. You playing soccer? I played a little bit, but I hurt somebody. You want to run it? I don't know. I wasn't. All right. All right, chicos. ¿Cómo estás hoy? All right, good, man. Yeah? Ready. All right, so let's pull it F.U. El logo me gustaría empezar otro. Que lo tengo en la cabeza ya, es totalmente diferente de lo que llevas haciendo. So, vamos creciendo juntos. Cool. So, primer posición, let's go. Oh, that's what I gotta do. Yeah, she's in brick. She's like, ah, boo. She said she's gonna get on it. Okay. You want me to stimulate it and just punch it? Please. There we go, chicos. Okay, again. I'm now apart. See, this is what I'm saying. I've relaxed with you. I've saved positions and you're over here playing. Now you're limping. Now you're limping. That's why I get like that. Because I don't like to repeat myself. You understand, Miguel? That's why I get like that. I'm avec. I'm out. What about the hell of the dick? That's why I don't want to get you in the system. Oh, no. Leslie? No me porras no algún desinflamatorio. Ayer me caí con el cold y me lo partí. No sé por qué me preguntaste anoche, o llevas aquí todo el día, que son ahora que es ahora. No, tres veces al médico en dos días me van a decir que soy hipocondriaco. Ah, eso ya. El formatorio es para todos, por favor. Sí, para todos. Digo que me lo rompí, mirá. Ya te veo, muy roto, eh. Sí, me lo di, me lo di. Primera posición en Be Quiet, how about that, that's better. Damn. Vamos nomás, vamos nomás. Mira a Lisbeth, karate, cabra, qué barro. Marico. Ah, we need it. 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 What am I looking for? What's the name of this place I'm in? La Caveria. Silo Green. Silo Green. No, I have it now. I got everything here. Hey. Here we go. Dime. El Papa de Cosas de American Pie. Siempre. Siempre. Siempre he sido. OK. Eso es lo que está haciendo todo el mundo. Ah, justo a tiempo. Here we go. If you. Ay, mira quién llegó, mi parejita. Ya es linda, Dios mío. Hacer falta. OK. You're a big fan. Oh. If you. If you. No. How do you charge up those MP3s? We connect them like that. Oh, you connect them. To the wall. I can't. I can't. Here we go. Here we go. Here we go. Who's missing? Who's missing? I don't know. Do it. Everything. Do it. When we finish the day, we want to do something here. What do we do? Is this? Is this? No. Is this something like that. What do you do, Carmen? Is this? Y every day. We had ayer, all day, the work, but you did nothing? That's it. Why? You did not find anything like that. Because I was doing this. I was doing this like that and I didn't say anything. I didn't say anything like that. What do you like? No, Lesslie, cuando hacen las mujeres Te estoy diciendo Porque estás escuchando a él Yo te estoy diciendo Así Mírame los ojos, mírame la mano Pero pareciera que estaba en la mano Fue mi oreja mirada Sabes donde traía antes Pero me doli Ahí está Ahí sí Me pompea la música Te pompea Empiezo Vamos, chavos, vamos Empezamos así Ahí va Leni, yo te quiero decir ¿Quién manda? No Sí, sí, sí No, séguenla ahí No, ahí va Ahí va Escucha No, no, no No, no, no ¿Quién me toques? No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no, no Don't get nervous Don't get nervous Because I look at you, boy You focus You're not going with the music here We're going to fix it now We're going to fix it again ¿Dude? 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 Doe el último paso. Voy a ir 5, 6, 7, 8. Ok. 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. ¿Por qué no? ¿Se puede? Disculpe. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer el ejercicio? ¿No hacer el ejercicio? Sí. 30 minutos. Oye, ¿entraste menos cuarto? Yo llegué aquí a 33. ¿Eh? ¿Whatever? Yo sé que tuvimos más de una hora para hacer un ejercicio de tres horas. ¿Eh? ¿Y tomé agua? Yo te he dado más de... Yo te he dado más de... Yo te he dado... Yo no entiendo nada. Ya se pisa el palito. Sí, he intentado. Como Hansel el otro día. Como... Enzu me viene... Estoy aquí... Enzu me viene... Y le veo... Y hago... 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 Ellos se mueven, ¿no? Vosotros van a ir atrás, adelante, cuando digo... A... FU... A... FU... Y hago... Y hago... Y hago... FU... 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 Y hago... 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 A-A-Cha F-A-Chu 2 4 5 5 6 7 8 ¿All Ma? Two Dem criteria Ok, otra vez. Todo el mundo, over there. Just spread out. No, no, no. Just spread out so I can see you. Y todas mis chicas aquí. Y todas mis chicas aquí. Oh, for the what? Oh, for the ladies. All right. Where were you sending them to? All right. Antonio y Pablo, vete a break. I'll break for you. Come over here for me. Come over here for me. Chicas, chicas, chicas. Poneos aquí. Poneos aquí. Poneos aquí. Poneos aquí. All right. And just back up. I just need to see, I need to see everybody in the line. Quédate donde estás. So, yo puedo ver a todo el mundo. So, tengo que ver a todo el mundo. Javi, ponte allí. All the way on the wall. Placing that way. Hands up, ponte allí. Mano, go over there. Eric, go over there. Yes, man. Hello. Hello. I press she in the air. y 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 ¿Vale? ¿No pasa nada? ¡Exacto! ¡I forgot I had to! ¡Me escudo a la miseria! Eso, ponte allí, Pablo. Sí. Ok, vamos a ver cómo queda esto porque I gotta just see it so I can get it together, a ver lo que tengo que cambiar y no cambiar. ¿No te entendí eso que dijiste ahorita? ¿Primero el cuerpo y la cabeza o cómo? No te entendí. ¿Vosotros? ¿Qué te he dicho la primera vez? Un, dos, tres, cuatro, pa, 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 pa. ¿El segundo? ¿Haces? ¿Es lo que tú hiciste una vez te entendí? ¿Manda? Chivo. Un, dos, tres, cuatro. Ya. Ok. So you just switch for now. 5, 6, 7, go. Un, dos, tres, cuatro. 6, 7, 8. Un, dos, tres, cuatro. 6, 7, 8. En el segundo... The second one you have to do, yeah. You said diagonal, right? Huh? Yeah, you gotta go diagonal. Go see. Yeah, you gotta go diagonal. I gotta see how this is. Do it again. Ok. Pregúntale. Cambio yo en diagonal. Eh? No, tú estás straight across. ¿Verdad? No importa que me le dices... 1, 2, 3, 4. Tú ponte... Formal. Por ahora... Pregúnteme y me voy a... I don't even know. Formal. Es pobre. Ah, ponte over here. Ok. Five. Six. Five. Six. Five. Seven. Go. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Wait. When you do it, do it again. Look at el público. Alright? Si estás diagonal, en tu caso... Carmen, you're over here, so you're looking that way. Los que van straight across. Los que van straight across. Miras al público, and you just come back. You all know the song. Ok? Todo el mundo sabe la canción. ¿Cómo debería? I think you do. Pero bueno. So, it's a different... Es un movimiento diferente. Es una expresión diferente. También, ok? Five. Six. Seven. Go. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Ok? La verdad es, you shouldn't be ending up in front of him. You probably should end up behind him. Behind him. Ok? Ok. Ok. Do it again? Yes. Five. Six. Seven. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. That's fine. Alright. So, hazlo otra vez. I got now. Esta es la nueva, no? So, el segundo ocho... Man, I miss a lot of you. Time for somebody to go home, 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 home. ¿Cuántos veis a casa este domingo? No, pero no. One. Only one? Yes. Alright. So, um... Quiero ver cómo va eso. Ahora quiero que se arrancan los demás en el segundo ocho. So... You're already coming out with... Wait a minute. I'm going to put you somewhere else. Yeah, this is... Alright, we got to... Yeah, that would make sense. Ponte ahí. En medio de David? Yeah. En medio de Gustavo. And what you're going to do is this. When you come out, come out on a diagonal. Go that way. That way? Yeah. You can already face that way. Ok. As a matter of fact. Oh, and by the way, Tadell's still missing... Yeah, yeah. Let's quote that. No, we don't know. Alright, so... En el segundo ocho. That went on. Alright. Alright. Yo le voy a dar más ratio. Para que no chocaré. As a matter of fact. You... Yeah. 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 I'll look at it after. Mira. So los demás que no salen... Uh... You're going to go... En el segundo ocho. ¿Qué? Look. You're going to bend. ¿Quién no tiene? Yo. 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 Tú haces... Tú haces lo... No. Tú haces. tú haces... Tú haces. Oh, my god. Tú haces. Tú haces, ¡ah! y regresar ¿vale? tú mira tú do this you do this tú mira you're gonna go straight and you do this ¿ok? ¿y no tiene? yo no tengo ¿always to the right? y yo no tengo yo miro yo miro ¿y no tengo? and you what are you doing? ¿qué haces tú? tú haces los dos ¿y tú haces los dos también? ah, muy bien pa, I want you to go ¿ok? alright, so los demás que he dicho ahora salís en el segundo ocho ¿ok? so va a arrancar y let's see what el desmadre que va a hacer esto ¿só? ¿só? alright, so now no, tú you're going straight down this way ¿só? ¿sabes que Pablo? tú vienes hasta aquí también come down straight sí ¿ahí? sí ya lo que te he dicho son unos cuatro muy grandes pero venga yo voy para allá alright yeah tú siguiendo así que te he dicho go back alright guys let me see what this looks like now cuando estás haciendo esto presta atención a la persona que está al lado que no le chocas and then I'm seeing que tengo que quitar o no poner o lo que sea here go five six seven go un dos tres cuatro seis siete segundos un dos ok ¿qué está esperando? en el segundo ocho otra vez otra vez ¿no se lo hago así? tú vas a diagonal yo voy así tú vas a diagonal y vas a recto yo voy recto ¿verdad? sí perfecto here we go five six seven dos un dos tres cuatro six seven eight hop dos tres cuatro do you end up getting behind them if you're going diagonal try it again I'm going to have to do this a different way five six seven go one two three four six seven eight but you end up going behind ah now you're doing it for some reason you take two steps this way and then go that way diagonal you should be en trayectoria con Carmen casi ¿ese es en la derecha o izquierda? ¿de qué te he dicho? derecha creo I don't know what I... es que nombre es... es... pues es la derecha I don't remember what I told you cinco seis siete ocho un dos tres cuatro six a ver a ver stop stop me alegro que te estás divirtiendo pero yo no te he dicho que haga esto just do this ¿ves esto? ¿vale? that's it so then then go like this los brazos hacen esto mete la cara va aquí not this yeah thank you all right so un poco la geografía va de ángulos es gonna be a lot of angles and pain all right cinco seis siete ocho un dos tres cuatro six seven eight el brazo Eric